Marta, Gloria, Ernesto y Jenny también quiero agradecer a María Belén y Dora que hacen posible que el León de Grey funcione siempre están dispuestos a colaborar con el conservatorio y les doy mis más sinceros gracias, ahí están la escuela internacional está organizada por dirección académica con Gerardo Rodríguez, estoy muy agradecido sobre todo a Carolina Goroneche que siempre está allí para apoyar Carolina este curso es muy afortunado porque cuenta con el apoyo de varias instituciones muy importantes la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de España y la Alcaldía Mayor de Bogotá quiero agradecerles todos y agradecer los miembros de los cuerpos diplomáticos que están aquí con nosotros ¿quién más? seguro que me voy a olvidar de alguien espero que disfruten de este concierto es la obertura de la escuela internacional esta semana, en las próximas tres semanas en el conservatorio los maestros que van a cantar hoy estarán dictando clases las clases están abiertas, ustedes pueden asistir y siguiendo en la página web del conservatorio y la Facultad de Artes la Facultad de Artes, muchas gracias pueden seguir en la página web los conciertos habrá cuatro conciertos más, el próximo el lunes 16 en el Olaf Roots Marisa Martens dará un recital y el 18 en la Centro Cultural de la Embajada de España Reyes Católicos habrá un concierto con Moisés Bertrán, Rosa Mateo y Marisa Martens y yo mismo al piano espero que disfruten de la noche muchas gracias por la asistencia gracias 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 ¡Gracias! 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 Ya tarde hay trompo y nuestro favorito convengo Yo no rovai el miro dileto carlo, e chissomai cuando él me habrá sofferto, ma no al par de mí. Regno d'amoré, este fiore nació en miro cuore, y por aquel cuore yo l'amo, ogni cotilui viene. Todavía entrambi somos, y por aquel cuore yo léto. Y por aquel cuore yo léto. Y por aquel cuore yo léto. Todavía entrambi SPEAKERS en la lucha sobrevendor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.